Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete nave al garete venían las olas lo columpiaba y mientras yo te miraba lo digo con sentimiento mis pensamientos me traicionaba te dije muchas palabras de esas bonitas con las que se arrullan los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidad mis ilusiones la luna que nos miraba ya hace un ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida que me arrodillé la luna que te haría la bendición se hizo un poquito Muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recibelo enamorada, y jurame que no mientes, porque te sientes idolatrada.